Muy buenos días, me encantaría, hubiese sido fantástico poder estar ahí hoy y compartir esta jornada y agradezco un montón la oportunidad de, aunque no pueda estar, poder compartir esta entrevista grabada, pero ya os digo que seguro que en el futuro podremos compartir espacio y nada, encantado y pregúntame, Laura. Buenas, ¿qué tal? Que, bueno, sobre todo el tema y de lo que vamos a hablar, ¿no? Es una conversación en la que se nos ha ocurrido esto de unir sexualidad y apoyo activo y, bueno, pues te quería preguntar por qué de repente se te ocurrió en qué uniste apoyo activo con sexualidad y en qué claves ves que hay una fusión de una metodología para acompañar un proceso tan importante de monosexualidad. Vale. Bueno, en realidad, yo cuando me... si me tengo que refirar el apoyo activo, luego con la boca muy pequeña, porque, bueno, yo lo acabo de conocer y, bueno, he leído la publicación que habéis editado y yo os comentaba que me parece fascinante, fascinante en cuando a que me identifico un montón con todo lo que cuenta y plantea el apoyo activo y quizá de alguna manera, no sé si es pretencioso decirlo, pero mi trabajo en mi día a día, la manera en que estoy tratando de acompañar la sexualidad de las personas con las que trabajo, pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que plantea el apoyo activo, pero yo no me atrevo a decir hago apoyo activo ni sé nada de apoyo activo porque no sé más que lo que he leído, pero por identificarme, me identifico absolutamente. Y yo creo que la unión, que yo creo que sí que existe, además es inevitable y radical entre quizá la sexología y el apoyo activo, yo creo que nacieron unidas de alguna manera, se trata de darnos cuenta, pero siempre hablamos de que al final la sexualidad es un hecho que ocurre a todas las personas, que dura toda la vida, y yo creo que de alguna manera la coherencia profesional que en mayor medida casi todo el mundo tratamos de tener, para mí tiene que ver con el apoyo activo, es decir, ¿no? Que cada persona participe y sea protagonista de su vida, que creo que es algo que debería ser un hecho, es un hecho casi indiscutible. Entonces, a la hora de tratar de acompañar las sexualidades, pues tiene que ver con acompañar a las personas para que conozcan mejor su cuerpo, para que se acepten, para que aprendan intimidad, que existen límites, para que aprendan a reconocerse, a cómo su cuerpo va cambiando en el tiempo, que aprendan a expresar los afectos, a hacerlos de manera satisfactoria, a vivir los deseos con legitimidad, a poder disfrutarlos también con satisfacción. Entonces, son procesos que tienen que ver con todo el mundo, con las personas, con estar en este mundo, y yo creo que tienen que ser procesos que parten de la individualidad, de la particularidad y de la participación. Así que, pues lo veo inevitable. Apoyativo, bisexualidad o sexología, como que nacieron así. Y en eso que nos comenta sobre la participación, ¿no? Y cómo esas actividades del día a día están muy vinculadas con descubrir la sexualidad de una persona, ¿no? Y que eso está muy vinculado con toda la parte de participación de las personas, que hablamos en el apoyo activo, ¿no? De conocerse a uno mismo, de en qué acciones o en qué aprendizajes crees que podemos trabajarlo con personas con grandes necesidades de apoyo, que nos va a dar claves para poder trabajar su sexualidad. Claro, yo, cuando hablamos de personas con grandes necesidades de apoyo, yo no sé si todo el mundo nos situamos en el mismo lugar, porque al final es como muy difícil, ¿no? Poner esta etiqueta, así, usarla. Es complejo, pero sí me gustaría anticiparos que la mayoría de personas con las que yo convivo día a día, o me gustaría poner un poco una línea que diferencia entre personas con las que puedes quizás hacer educación sexual desde la palabra, ¿no? Desde la comunicación verbal, igual que no se expresen, pero comprenden. Y yo creo que ahí se generan espacios de educación sexual, o que, bueno, sentamos, hablamos, compartimos, te doy información. Yo a eso lo llamo la educación sexual como explícita, pero luego creo que la mayoría de la educación sexual ocurre en el día a día, en la convivencia, y las personas que se comunican desde su cuerpo, su expresión, su respiración, su mirada, todo lo aprenden, yo creo que en el día a día, en esa convivencia. Yo hablo de una educación sexual implícita, o bueno, que tiene que ver con esos espacios de aprendizaje. Entonces, yo cuando, en esta entrevista, que sepáis que siempre en mi cabeza voy a tener personas que tienen muchas dificultades de movimiento, muchas dificultades de comprensión, no comprenden la comunicación verbal, de expresión. Entonces, ¿de qué manera acompañamos a estas personas para que se conozcan mejor? Ahí es donde va tu pregunta, ¿no? Para que se acepten mejor. Entonces, yo siempre digo que mis espacios preferidos de trabajo, de hecho, bueno, yo ahora os contaba, o habrás contado tú, Laura, que estoy trabajando como sexólogo en mi entidad desde hace poquito, desde septiembre, y me parece genial que las entidades apuesten por tener la figura de la sexología entre sus profesionales. Me parece que esto tiene que ser importante, en este caso, para mi entidad. Y mi gerente me preguntaba, bueno, ¿y qué vas a hacer en el día a día? Yo, pues, venir a primera hora con el equipo de atención directa, cuando ayudamos, en este caso, en la residencia, la gente en el despertar, el aseo, las duchas, el cuidado de la imagen personal, y ese es mi principal espacio de trabajo, y es donde yo creo que más apoyo se pueden prestar para que la gente se conozca mejor. Siempre hay cosas, pues, pequeñitas, de apoyo en la ducha, ¿no? Y ahí es donde me identifico tanto con lo que planteáis, desde el apoyo activo de analizar tareas pequeñitas, ¿no? Y ver de qué manera, o sea, cómo cada persona puede participar para, en esas tareas pequeñitas, pequeñitas, ser protagonistas, y yo creo que un apoyo en la ducha, ¿no? En el cambio del absorbente, que casi todas estas personas usan, no hay control de finceres, usan absorbente, creo que en los pequeñitos detalles hay diferencias tremendas y abismales. Yo siempre digo que estas personas tienen pocos estímulos, pocas actividades en las que participar, quizás a la hora en que me toca cambiar el absorbente o la hora de la ducha, de las cosas más significativas, importantes que me pasan durante el día. Me parece que cualquier pequeño detalle en ese acompañamiento es fundamental. Entonces, yo creo que ahí es importante, cuando hay de los niveles de apoyo, me encanta lo del nivel 5 de apoyo activo, cuando, no sé, modelamos la mano de las personas para que tengan acceso a su cuerpo, es que no tiene nada que ver, un apoyo en la ducha, en el que, bueno, yo te enjabono, ¿no? Porque soy, voy y te enjabono, hay que hacer una higiene, hay que decir, bueno, de qué manera puedes participar, en qué momento puedo llevar tu mano para que enjabones tu cuerpo, para que lo sientas, para que sepas cómo es. Por ejemplo, en relación a la intimidad, yo siempre creo que es uno de los contenidos fundamentales cuando hablamos de educación sexual y personas con cualquier tipo de discapacidad. Y a mí me ha cambiado mucho la mirada, desde que tengo la sexología en mi mirada, pues tener acceso a los genitales de alguien en una ducha, en un cambio de absorbente, sin anticipar, ¿no? Sin que sea la persona la que es protagonista. Yo, por ejemplo, te cuento ahí un ejemplo rápido, porque hablar de todos los apoyos, pero yo recuerdo en un taller hablando con personas que sí que podían expresarse así, pero bueno, tienen vivencias parecidas a quienes tienen más necesidades de apoyo. Y una mujer me decía, bueno, pues la verdad es que yo cuando me enjabonan las tetas, ¿no? El pecho. Es una persona que no tengo mucha confianza. Yo aquel día dije, joder, pero ¿qué hacemos enjabonando el pecho a mujeres? Que seguro que se lo pueden enjabonar desde la perspectiva del apoyo activo. Y yo de aquel día os aseguro que no he vuelto a enjabonar directamente el pecho, las tetas a ninguna mujer por muchas necesidades de apoyo que tenga. Porque aunque tenga muchas dificultades de movimiento, te puedo poner la manopla a ti y llevarte la mano, ¿no? Hacemos un apoyo del nivel que corresponda para que tú te sientas más protagonista cuando se trata de enjabonar tus órganos genitales, que son zonas más íntimas. El mensaje es que esto es más íntimo, es más tuyo. Igual que con el pecho, yo con los genitales lo mismo. Aunque luego yo sé que en el día a día, como la higiene de los genitales ha de ser mucho más minuciosa, pues igual hace falta hacer un apoyo más explícito y luego yo hacer un apoyo en el que completo más esa higiene para que sea buena. Por eso el primer mensaje de, bueno, ten acceso a tu cuerpo, a tus genitales, porque son más tuyos, son, no sé, pequeñitos detalles que creo que van dando sentido a las intervenciones. Dan mucho sentido y yo creo que también, ¿no? Están muy vinculados con todo el cambio de visión y ver que las personas tengan las necesidades de apoyo que tengan, tienen derecho y tienen la posibilidad, ¿no? De tener esa sexualidad, ese derecho a la sexualidad. Y quizás es algo que cuando considerábamos que eran personas con muchas necesidades de apoyo ni siquiera le dábamos la posibilidad de tener sexualidad, ¿no? Entonces yo creo que ha sido diciendo como claves muy importantes en el cambio de visión de que esas personas tienen derecho a tener una sexualidad y una sexualidad de descubrimiento. Entonces, ¿tú crees que a través de ese proceso está cambiando la visión de las personas en el que las veamos de otra manera y que veamos que las personas con grandes necesidades de apoyo pueden tener ese derecho a la sexualidad o qué claves has visto en ese proceso? Sí, yo me encanta esto que me preguntas porque yo muchas veces lo incorporo ahí en mi discurso cuando hablo con, no sé, con equipos directivos, más no sé qué, como que son responsables de que, bueno, qué recursos tenemos en los centros, con qué recursos queremos contar y les digo, yo creo que es de las últimas oportunidades que tenemos el poner sobre la mesa la educación sexual de considerar, ¿no? Y de visibilizar que estos hombres y mujeres son hombres y mujeres. Solo este hecho, ¿no? Yo siempre he hablado en términos de, ¿no? Los chavales, los chicos, las chicas y así, ¿no? Al referirme a estas personas y desde que la sexología forma parte de mi vida o de mi formación pues al final, o sea, al final, pues hablo de hombres y de mujeres y parece un detalle absurdo pero en nuestras cabezas yo creo que lo que no se nombra parece no existir y nombrar que son hombres y mujeres porque al fin es que hay un poco de chicos, chavales, chavalas tiene que ver un poco igual con esa infantilización pero también con que en nuestras cabezas para ser un hombre o una mujer hay que hacer determinadas cosas, ¿no? Cumplir con determinados cánones, no sé, y un poco la sexología invita a que no que claro que son hombres y mujeres y yo creo que poner sobre la mesa o hacernos la pregunta de cómo podemos acompañar el desarrollo o la vivencia de su sexualidad es una pregunta fascinante que nos sitúa en un lugar de consideración y de respeto fantástico, yo creo que es una pregunta además que nos hace tener que dar muchas vueltas a la cabeza o me parece súper interesante, un gran reto y hay que hacérsela, hay que poner esto sobre la mesa, claro Vale, y cuando hablas con toda esta parte de apoyar, ¿no? y hablabas en el ajuste de los niveles de apoyos que habías visto claves muy importantes, ¿no? en esa guía en el que el moldeamiento conseguía también desarrollar procesos de aprendizaje de la masturbación ¿qué claves crees, no? nosotros en el apoyo activo damos mucha importancia a la vinculación que se genera en el profesional con la persona con discapacidad en ese proceso, ¿no? de acompañamiento que quizás es de las partes más complejas a veces en el trabajo de la sexualidad en nuestros servicios ¿crees que cualquier profesional lo puede hacer? ¿tiene que tener unas características? ¿estáis generando claves en este sentido de cómo encontrar esa vinculación del profesional que las apoye? claro, yo creo que lo primero es entender, o yo cuando hacemos formaciones o salas más largas me detengo bastante en que seamos capaces de entender cómo construyen los deseos estas personas porque te aseguro que no tienen nada que ver con cómo construimos nosotros o nosotras quien tenemos tanta contaminación o tanta influencia del entorno entonces son personas que no orientan sus deseos que incluso gente con mejores capacidades cognitivas, muchas dificultades de movimiento yo me pongo a trabajar en el acompañar y mejorar sus espacios de masturbación y me cuentan cómo construyen los deseos y no tienen nada que ver con nuestra realidad así que personas que a nivel cognitivo no elaboran, no tienen acceso a la pornografía ni saben quizás ni siquiera que las parejas se forman entre dos personas para construir no, sus deseos yo creo que son deseos con bastantes pocas piezas que tienen mucho que ver con el impulso, con el placer centrado en el cuerpo entonces claro que tienen deseos, son emociones como cualquiera pero son emociones que yo creo que tenemos que acompañar desde ese lugar y desde ese lugar los equipos cuando trabajamos bastante sobre el deseo creo que se sitúan en otro lugar hay gente que me pregunta, bueno, cuando estamos en formaciones ¿y cómo se enseña a alguien a que se masturbe? supongo que es una pregunta que, o sea, si reconocemos el derecho para mí el derecho está en, yo digo, si una persona muestra un deseo o sea, tenemos la responsabilidad de tener que acompañar ese deseo cuando alguien lo expresa y no tiene por qué expresarlo verbalmente quiere decir, quien lo expresa con sus conductas, con su cuerpo yo siempre digo, bueno, hagamos un registro, un pequeño de esas conductas pero si realmente estamos entendiendo que igual que nos dice a su manera no me gusta el puré y me gusta esta otra comida nos dice, tengo un deseo yo creo que tenemos, no sé, la obligación profesional, diría de acompañar ese deseo entonces, bueno, cuando alguien me pregunta ¿y cómo se enseña a alguien a que se masturbe mejor? yo digo, en realidad la gente no pregunta eso la gente pregunta ¿cómo se enseña a alguien a que se masturbe mejor sin sentirnos mal? porque al final es un apoyo es igual de íntimo que otros apoyos no es un apoyo más íntimo que hacer un apoyo para el cambio del absorbente alguien que se ha hecho cacas, que se ha hecho un pío es igual de íntimo y es un apoyo que debería ser igual de participativo y las personas aprenden igual a masturbarse que aprenden a comer o aprenden a otras cosas así que yo creo que el trabajo nuestro es de situarnos a ver dónde estamos, en qué lugar estamos y yo creo que igual que prestamos apoyo para cualquier otra cosa en la vida deberíamos ser capaces para situarnos y prestar apoyos para el disfrute de la erótica pero yo creo que estamos en el ciclo que estamos en la España que estamos, en el lugar que estamos y no veo coherente yo siempre cuando me preguntan las entidades no veo coherente que el tener que hacer apoyos explícitos para el disfrute del erotismo tenga que ser una función de ninguna profesional en nuestras entidades porque no lo veo coherente igual no todo el mundo tenemos esa preparación esa disposición, esa formación, esas herramientas entonces yo suelo aconsejar bueno, que nos planteemos en el equipo si hay personas que se sienten a gusto y con la comodidad y la naturalidad de poder hacer estos apoyos y también si las personas que van a ser apoyadas sienten que el vínculo es favorable y ya estáis, si se dan esas circunstancias yo creo que siempre que desde el equipo con un respaldo teniendo escritos ciertas claves ciertos protocolos o sea, nadie de manera individual yo creo que se puede poner a hacer un apoyo para el erotismo pero si el equipo lo trabajamos tenemos escritas ciertas cosas hay un cierto protocolo pues bueno, nos sentimos seguros, seguras contamos con las familias contamos con las personas y claro que la posibilidad está sencillo generar apoyos que yo creo que tienen que tener por supuesto la perspectiva del apoyo activo claro que se pueden diseñar apoyos para que los hombres y las mujeres que muestren deseos puedan disfrutar obtener sus espacios de intimidad y disfrutar de esos apoyos y fíjate que yo creo muchas veces gente que me habla de bueno, las figuras de asistencia porque ronda sexual y así no sé qué porque o igual me pasa también con familias que si nos vamos a convertir en un vínculo de preferencia sexual para mi hijo, para mi hija yo digo, por eso es tan importante que hablemos de cómo construir los deseos y ahora insisto que estoy pensando en personas con muchas necesidades de apoyo que a nivel cognitivo no construyen que el erotismo se vive con una pareja que tendré cuando vaya me independice de mi familia conoceré a alguien que no manejan ningún tipo de información de este tipo simplemente tienen deseos y yo creo que si son las personas de su entorno cercano con quienes tienen confianza y seguridad las que les apoyan también en esos deseos me parece absolutamente coherente y fantástico y luego hay claves pues veremos si hay algún vínculo preferente o sea, si una persona quiero que es que ella o él me haga el apoyo pero porque es mi objeto del deseo es decir, esa persona resulta que es la que que esto con estas personas suele ocurrir poco pero bueno pues barajaríamos que precisamente ese no es un vínculo adecuado esa persona no sería adecuada para hacer un apoyo pues sería otra buscaremos otra persona y vuelvo a matizar mira que era una pregunta compleja Laura sin embargo o sea, si una persona pues quiere que ella sea quien me haga el apoyo porque porque me resulta un estímulo erótico esa persona ese vínculo es absolutamente o sea, yo no lo veo ni en ningún caso apropiado sin embargo es que prefiero que sea este o esta profesional que me haga el apoyo y la elijo pero es porque me trata con respeto con naturalidad me hace el apoyo o sea, yo reacciono mucho más a gustos tengo más seguridad con esa persona pues entonces por supuesto que es un vínculo preferente y por supuesto que que dar dar continuidad a ese vínculo sería adecuado es difícil hablar porque yo creo que cada caso es diferente cada persona es peculiar y también cada profesional que cuando hacemos un apoyo somos bueno individuales particulares por ahora por dicho siempre el mensaje claro que es posible claro que es coherente y es necesario que demos respuesta y que demos apoyos activos cuando las personas tienen deseos y quieren vivirlo porque es un derecho personalísimo pero también hablas nosotros es una cosa que hablamos también mucho en apoyo activo el que también las personas tienen que tener experiencias para saber que hay cosas que desean hay veces muchas veces el problema con personas con grandes necesidades de apoyo es que tampoco han tenido experiencias para saber cuando vemos esos mapas de relaciones esos mapas de gustos y preferencias apenas salen cosas pero porque no han tenido conocimiento o han explorado pues al final tú la sexualidad la exploras la conoces a través de tus amigos de tus vivencias entonces bueno pues en esa parte que decías de naturalización en los apoyos que damos y que ver que la sexualidad es un apoyo más quizás también es un trabajo muy importante desde el proceso que demos los profesionales en ver que esa parte también es algo a trabajar es algo que tenemos que tener no solamente cuando nos lo pidan sino también algo que tenemos que ver como apoyar a las personas para que también no aparezca solo cuando hay una necesidad ¿cómo lo ves? Buah pero yo si la pregunta anterior era compleja esta yo creo mira yo siempre diferencio como dos espacios o apoyos diferentes una cosa es apoyar a alguien para que conozca mejor su cuerpo pero ahí no estamos hablando de erotismo no estamos hablando de que el deseo esté activo de que el cerebro haya hecho clic tengo un deseo y tengo excitación mayor o menor entonces acompañar a las personas para que conozcan su cuerpo creo que es irrenunciable y que cualquier profesional además debería formar parte de nuestro día a día y cuando digo eso me refiero a que en la ducha hay que acompañar y guiar las manos o verbalmente para que conozcan bien sus genitales para que los hombres bajen bien la piel del pene y sepan limpiar bien el glande y lo hagan con detenimiento invitarles a que se detengan ahí o llevarles las manos y acompañarles si pueden hacerlo que eso es que hay que hacerlo y si alguien tiene una erección en un momento dado tiene todo el sentido llevarle la mano o sonreír y transmitirle esto forma parte de tu vida es normal que os pase a los hombres y si es una mujer también si hay una erección del clítoris que es mucho más difícil de ver pero sabemos que los clítoris se erectan e intuimos que puede haber una mujer que está sintiendo eso llevarle la mano para que eso es conocer su cuerpo darle significado a las cosas que le pasan yo eso lo veo irrenunciable ahora bien yo recuerdo cuando acabé o empecé si acabé el máster y rompí en el día a día con la sexología y me planteaba lo que tú dices personas que no muestran deseos pero igual no lo muestran porque no han tenido experiencias para descubrir ahora para poder y yo recuerdo compartir con Carlos el gran maestro Carlos de la Cruz y él me decía a ver Gaspar y nada os cuento el final el final donde yo me sitúo es que yo creo que en el lugar en el que estamos en el mundo en el que estamos trata de generar experiencias nuevas para ver si despertamos los deseos de gente que no los muestra yo creo que es absolutamente coherente y lógico tal y como tú lo planteabas pero yo no me atrevo a situarme ahí porque creo que el entorno estamos en el mundo en el que estamos no en el que nos gustaría estar y quizás es muy difícil que el entorno lo entienda así lo vea con esa naturalidad con la que tú lo planteabas lo viva de esta manera entonces yo por el momento me sitúo en el que abramos muy bien los ojos sobre todo cuando estamos apoyando a mujeres porque los hombres como que estamos el entorno tiene más fácil reconocer y ver que bueno hay una erección de un hombre o se está tocando pues no y es como mucho más difícil sí reconocer o escuchar los deseos de las mujeres entonces yo sí que me exijo o pido que abramos bien los ojos cuando las mujeres quizás también están mostrando deseos y en cuanto haya sospecha de que alguna conducta alguna respiración agitada una inquietud que muestro aunque aprieto las piernas si sospechamos que igual está mostrando un deseo guau yo ahí iría con todo vamos a observar bien vamos a registrar vamos a ver qué está pasando qué estímulos pueden haber incluso cuando hay dudas hay gente que me dice pero es que no sabemos si esto es una conducta erótica o es simplemente que cierra las piernas o no sé no sabemos si quiere si merecería un apoyo para aprender a masturbarse mejor digo guau pero si tenemos la sospecha la duda hay algo de malo en que tratemos de apoyar a alguien un apoyo bien diseñado respetuoso para que aprenda a masturbarse mejor nada en absoluto entonces yo ahí iría iría por supuesto a tratar de brindar esos apoyos la siguiente pregunta sería cómo trabajar con los equipos este tipo de empezar a abrir la mente ¿no? de generar nosotros hablamos de nuevas oportunidades o dar feedback a los profesionales para que en su cabeza empiecen a aparecer esta mirada que tú ya tienes como muy en tu cabeza ¿no? pero que posiblemente necesitemos ir transformando para ver que las personas con grandes necesidades de apoyo también tenemos que ver cómo dar cabida a esto Ya pues cada pregunta me resulta más difícil Laura porque lo de los equipos no sé la verdad es que no lo sé y yo ahora me encuentro con el equipo de mi entidad y por el momento solo se me ha ocurrido ir a compartir con el equipo el día a día a ver cómo hacemos los apoyos yo sí que diría es muy distinto lo que tú puedas hacer en tu cabeza a luego cuando estás en el día a día y todo el mundo sabemos que las exigencias horarias organizativas ¿no? hablamos de intimidad hay que construir límites que aprendan intimidad pero allá mi entidad por ejemplo es que de lo que yo había pensado luego el día a día entonces creo que cualquier cosa que propongamos yo creo que tiene que ser desde ese día a día desde la realidad de todas las personas pero yo sí que creo que lo que a mí me ha hecho cambiar la mirada es pues sí es formarme creo yo es conocer más de la de lo que propone la sexología y es reflexionar y compartirlo con gente yo creo que los equipos tenemos que tener herramientas digo hacer educación sexual sin formación sin sexología es que es casi imposible y en casi casi ninguna disciplina contamos con esta formación yo soy fisio pero con la gente de terapia ocupacional de equipos educadores educadoras cuidadores psicología que cualquiera casi ninguna disciplina ha incorporado contenidos contundentes o claves en relación a la educación sexual yo creo que es la gran olvidada no entiendo por qué y yo creo que tiene que ir aterrizando y poco a poco los equipos hacen cosas muy coherentes las personas que apoyan las que tienen muchas necesidades de apoyo yo creo que la gente ya hace educación sexual y hace mucha y mucha gente cuando ve que un hombre tiene una erección y le lleva la mano y le hace coger el pene y decir mira que duro está eso dice con una sonrisa y ya está esa es la educación sexual que creo que se puede hacer y yo creo que hay gente comentaba lo de la menstruación que cuando las mujeres tienen la menstruación pues ese día se dedican un poquito más le dedican un minuto y medio más al acompañamiento a la higiene y le llevan la manita al vientre y le dicen bueno esto forma parte de tu vida y a lo mejor no han reflexionado que eso es hacer una educación sexual excelente pero la están haciendo me encantó cuando leía la guía del apoyo activo que le daba ahí mucha importancia a las actividades del día a día como espacios de aprendizaje que yo creo que que ahí en la clave me ha pasado últimamente así alguna compañera me dice pero tú que haces aquí no me tiene su que pues yo soy fisio ahora ser solo y dice pero que haces aquí a las siete y media de la mañana como que digo como que que hago aquí y dice como tú haciendo el apoyo en la ducha como haciendo o haciendo mi trabajo ¿no? de cuidadora digo ¿cómo? o sea todavía hay gente que que tiene o tenemos en la cabeza como que hay actividades de determinadas figuras profesionales yo creo que eso es que ya estamos rompiendo con eso pero yo creo que igual quienes tenemos formaciones en determinadas cosas pues yo en este caso ahora de sexología otra otra disciplina el incorporar esas miradas al día a día las actividades del día a día que son las más significativas para mí siempre yo lo agradezco un montón de ver compañeros o compañeras que tengan la formación que tengan la aportan para que estos espacios sean realmente espacios de de aprendizaje yo creo que que son los más significativos donde la gente con necesidades de apoyo donde aprende en su día a día creo yo como generar espacio yo como ser solo que no puedo ponerme a generar voy a hacer un taller para que estos hombres y mujeres aprendan a conocer mejor su cuerpo uff no sabría bien cómo hacerlo yo que queríamos preguntarte tú hablas de estimulación basada de otros modelos en qué se pueden estar conexionados o en qué te han apoyado a ti o que nos puedes comentar de ellos sí la estimulación basada yo creo que es que que ha marcado mi trayectoria profesional supongo que hay un concepto pues que viene de Alemania de Andrea Froelich y así al final es un concepto muy que se plantea para para acompañar a las personas con muchas necesidades de apoyo o sea en su esencia entonces te lleva espacios de reflexión súper interesantes yo creo que destroza un poco ese vínculo que que solemos establecer de bueno soy el profesional ¿no? voy a hacerte a ti entonces te saca de ese lugar y te pone al lado de la persona con muchas necesidades de apoyo y te invita a tratar de entender cómo vives en la vida que yo creo que es tremendamente complicado es un concepto que a mí me ha llevado mucho a la escucha a aprender a escuchar a las personas que se comunican de otra manera que no se comunican desde lo verbal entonces a escuchar más a las expresiones al cuerpo me ha llevado mucho a reflexionar sobre el vínculo y sobre el vínculo desde el contacto personas que le dan mucho más significado al contacto físico que a entrar y digo buenos días sí no por el tono de voz también lo sí igual lo también lo lo comprenden o así pero pero bueno a mí me ha llevado mucho al contacto cuerpo a cuerpo al piel con piel a establecer vínculos desde ese otro lugar yo creo que que la estimulación basal que habla mucho de globalidad de entender a la persona como algo global y desde y desde la esencia y plantearnos qué cosas son realmente esenciales importantes para cada persona en su vida y tratar de acompañarla poniéndonos a su lado también es un concepto que me ha hecho reflexionar mucho y cambiar o que creo que que mucho de lo que soy como sexólogo ahora se lo digo a esa a esa también esas aportaciones de la estimulación basal con mis limitaciones que creo que es un concepto que es complicado de llevar al día a día porque es muy exigente pero bueno creo que sí forma parte también de de mi trabajo pues muchísimas gracias por tu tiempo por habernos dedicado a este espacio y bueno pues creo que que hay un camino largo que recorre en esta fusión de apoyo activo con la sexualidad y que desde ahí podríamos crear sinergias para ver cómo esto es otra oportunidad más de participación de las personas así que muchas gracias pues que va un placer absoluto o sea me ha encantado una oportunidad genial de poder compartir esto y si yo creo que tenemos un largo recorrido por delante yo solo el leer la guía ahora estamos hablando un poco me claro me remueve la cabeza y creo que que esta manera que el apoyo activo plantea que estructuremos un poco las actividades y nos planteamos cómo diseñar apoyo realmente activo y participativo pues ahí me está haciendo sí cuestionarme y mejorar ciertas cosas así que nos vamos a seguir viendo y hablando y compartiendo que nos vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo